Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos y otra piel Y ahora resulta que no quieres que me aleje Que estás muy arrepentida Me hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas leves, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Que caro estoy pagando el haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, una banda, unas leves, un bucan y un suspiro Serán los ingredientes pa' olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando por dejarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Tú no tienes vergüenza, mucho menos corazón Esta vida siempre es lo mismo con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito anden cambiando Y entre más billetes pierdas los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Ya hay cosa pasada Y esto es puro del récord Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El frijol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y torantillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina El necesario amor Que platiquemos un segundo Solamente Para que no haya malas Interpretaciones El necesario amor Que me concedas un segundo Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes Cuando no vienes Amor Hace ya tiempo Que no dices Que me amas Y a ti Ese detalle Jamás se te pasaba Por eso quiero Que hablemos claro Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que está apañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí Amor Quiero pensar Que somos yo Y mi soledad La que La que me impide Esas cosas A pensar Eso quiero Que hablemos Claro Que me concedas Un segundo Tu atención Hay algo Que está apañando Nuestras vidas No es necesario Que lo digas Eso lo siento Aquí en la piel No temas Que yo jamás Te dejaría Aunque haya sido Siempre Lo más sagrado Que hay en mí ¡Hasta Henri tiene un buen día! ¿Por qué hay un poco Que tal Uf Como te pago todas las noches Todas las veces que me has hecho tan feliz Tú te entregas totalmente Me demuestras que eres solo para mí Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Me ilusionaste, me enamoraste Como te digo, como te explico Que necesito estarte haciendo sonreír No puedo ver tu carita Destrozada por el llanto y la tristeza Porque me pone a sufrir Porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida No hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos Para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo Me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti Que caro estoy pagando Haberme enamorado tan perdidamente Y ese fue el detalle Yo no me daba cuenta de tus intenciones Poco a poco mataste mis ilusiones Mientras tú jugabas con otros brazos Y otra piel Y ahora resulta que no quieres Que me aleje Que estás muy arrepentida Eso hubieras pensado cuando de mí te reías Que caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Qué caro estoy pagando El haberte conocido Intentaré borrarte de mi mente con alcohol Una banda, unas plebes, un bucan Y un suspiro Serán los ingredientes Para olvidarme de tu amor Que caro estoy pagando Por fijarme en tu belleza Es que no me daba cuenta Tú no tienes vergüenza Mucho menos corazón Esta vida siempre es lo mismo Con las amistades Y con los amigos Se habla que algunos son falsos De la noche a la mañana Ya son enemigos Claro que nada está escrito Las cosas rapidito Anden cambiando Y entre más billetes pierdas Los falsos amigos Se van a ir alejando Evito sufrir las penas Y menos ajenas Evito los problemas No espero nada de nadie Porque siempre fallan No salgo del dilema Mejor le doy pa' delante Y con unas pecates Mi mente se dispersa Odio las humillaciones También las traiciones Y las corrientadas Porque ya pasé por eso Aguante los desprecios Y tantas mamadas Odio a los ricos arrogantes Ya no hay quien me espante Me puse a pasar Y esto es puro del récord Víjole Tengo mente maliciosa Para hacer las cosas Que todo salga bien Yo digo que es por los golpes Que tanto me han dado Pero estoy al cien Siempre es el mismo dilema El rico es el tema Siempre lo ha de ser Aunque es triste andar sin un peso El bríjol y el queso Son la mejor comida Con leche recién ordeñada De una buena vaca Y tortillas de harina Como recuerdo el consejo De mi pobre viejo Nunca se me olvida Ya pasé por todo eso Ya les dije un rezo De la vida ruina El necesario es una gran falta ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? El necesario amor Que platiquemos un segundo solamente Para que no haya malas interpretaciones El necesario amor Que me concedas un segundo tu atención Y que sepas que estoy desesperado Cuando no vienes, cuando no vienes Amor, hace ya tiempo que no dices que me amas Y a ti ese detalle jamás se te pasaba Por eso quiero que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí Amor Amor Quiero pensar que somos yo y mi soledad La que, la que me impide esas cosas Que nos vas a pensar Eso quiero Que hablemos claro Que me concedas un segundo tu atención Hay algo que está apañando nuestras vidas Hay algo que está apañando nuestras vidas No es necesario que lo digas Eso lo siento aquí en la piel No temas que yo jamás te dejaría Aunque ya haya sido siempre Lo más sagrado que hay en mí No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría No temas que yo jamás te dejaría ¿Cómo te pago todas las noches, todas las veces que me has hecho tan feliz? Tú te entregas totalmente, me demuestras que eres solo para mí ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti ¿Cómo te digo, cómo te explico, que necesito estarte haciendo sonreír? No puedo ver tu carita destrozada por el llanto y la tristeza porque me pone a sufrir Te metiste completamente en mi vida, no hay un momento que no esté pensando en ti Y te metiste así como el agua entre mis manos, para quedarte siempre, siempre junto a mí Y te metiste así como no queriendo, me ilusionaste, me enamoraste Y hoy soy solo para ti